Estamos conversando con Roberto Andrade, actor, director, gestor cultural, y bueno, en realidad te llamamos para hablar de esta obra que se estrena el 27 de septiembre en el Adela Reta, que se llama Amor, pero bueno, antes de profundizar en ese estreno, me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia durante muchos años haciendo docencia en los barrios, con teatro. ¿Nos contás un poquito de esa experiencia? Yo en realidad soy gestor cultural, doy clase de gestión cultural en la Fundación Itaú, de allí egresé hace más de 24 años, y soy docente hace más de 15, o sea que bueno, por ese lado tengo toda una trayectoria de gestión cultural. Por otro lado, me preguntaste, en los barrios, yo en el año 91 concursé en la Intendencia de Montevideo para dar clases de teatro en los barrios. Y hace más de 30 años que doy clases en los barrios, acabo de venir... Sí, y lo seguís haciendo. Y lo sigo haciendo, acabo de venir corriendo para la nota de uno de los talleres, tengo tres talleres, que están dirigidos a diferentes franjas etarias, adultos, adultos mayores, jóvenes y niños. ¿Dónde, dónde, qué barrios? Bueno, tengo tres. Uno, para adultos, es en la Sala Lazaroff. Otro, para adultos, que es el que acabo de venir, es en el espacio CREA, en casi el centro de Montevideo. Y otro, para jóvenes, que es el de los sábados, en la Plaza del Ejército. Son obviamente lugares alejados del centro y está inserto dentro del Departamento de Cultura de la Intendencia y dentro de la Secretaría de Centralización, ¿no? No son lugares céntricos, sino de su vez nos movemos los docentes hacia lo más alejado del centro. Eso, bueno, es una tarea maravillosa, que es el Departamento de Cultura, lo brinda hacia los vecinos y hacia las vecinas. Es una vez por semana, dos horas. Y somos, bueno, entre todas las artes, porque hay circo, hay música de todos los instrumentos, murga, candombe, dramaturgia, creación de textos, plástica, diseño. Somos más de 90 docentes. Y esto tiene, ya te digo, yo empecé en el 91. Los teatreros fuimos los primeros que empezamos y luego, bueno, a medida que fue creciendo el programa, se llama Programa Esquinas de la Cultura, los diferentes gobiernos empezaron a apostar, por suerte, y empezaron a incorporar las otras artes que acabo de nombrar. ¿Y hace alguna presentación pública al fin de curso, alguna obra? Sí, mirá, trabajamos en lo que es comunitario, lo barrial, y bueno, cada taller tiene su forma. Los de música, que obviamente, tanto sea canto o percusión o música, son los que pueden tener resultados más rápidos y pueden en el año mostrar, ¿no? En pequeños eventos o en eventos institucionalizados. Nosotros los teatreros lo que hacemos es un taller de medio año, donde proporcionamos, nada, lo vocal, lo oral, el trabajo con el cuerpo, y después, junto con los vecinos, elegimos la obra, porque claro, todos los años cambian la conformación de los grupos, elegimos entonces con el grupo la obra, y en la mitad del año, en este momento, yo ya estoy en la mitad del año, ensayamos, y yo ya no soy el tallerista, sino el director, y los vecinos y vecinas son los actores y actrices, y nuestro métier es llegar a poner en escena esa obra que estamos desarrollando, ¿no? Entonces ya tengo todas las fechas de los tres grupos en diciembre para la presentación. Ah, eso me va a interesar mucho que te invites. Sí, eso es con entrada libre, y por supuesto, casi todos los grupos, te digo, los 90 grupos, mostramos nuestro trabajo, nuestro rutero anual, vamos a decir. Esas tres obras, ¿cuáles son de los tres barrios? ¿Qué títulos estás preparando? Bueno, en la sala Lazaroff estoy preparando una obra de Emílio Fernández, que se llama La historia es una historia, el hombre es el único animal que ríe. Es la que río en el galpón ahora. Exactamente, que está de vuelta al galpón, yo la vi cuando era un actor muy joven en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y me divertí mucho, es una obra con mucha crítica, con mucho análisis, y bueno, la estamos ayornando. ¿Por qué la obra? Porque, bueno, tengo 24 personas, y la obra lo que permite es tener muchas voces, y poder ir buscando personajes a medida que la obra se desarrolla. En el curso que doy hoy, que di hoy, por ejemplo, estamos trabajando sobre escenas de la compañía Barbillas de San Pablo, que son grandes improvisadores, entonces, bueno, traduje, bajé las obras y las traduje, y estamos trabajando con un estilo claunesco. Y para los jóvenes de muchas obras, estoy armando una fábula espeluznante que se llama Los Locos Sogarramurti. Entonces, también nos adecuamos, los docentes nos adecuamos, tenemos nuestro librito, pero, nuestro librito teórico, nuestro librito de textos, pero nos adecuamos a los participantes, a los gustos, y también cada docente. A mí no me gusta venir con el libro y decir, se hace Molière, se hace Shakespeare. No, a mí me gusta decir, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren presentar hacia el público? Y entonces lo vamos buscando, ¿no? Según los intereses del grupo, yo me voy como amoldando, voy buscando. ¿Quieren este año? Hay mucha gente que permanece en el grupo, y entonces vamos buscando cosas o dramáticas, o hacia el humor, y casi siempre lo que quiere la gente es que sean irónicas, analíticas de su contemporaneidad, sobre todo, ¿no? Y que hagan pensar un poquito la gente, ¿no? Que la gente se ría, pero que esté siempre aquello de medio brestiano, de, ah, mirá que te estoy haciendo reír de una cosa muy negra, ¿sí? Y eso es muy lindo, es muy lindo eso.